buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar tu boquita el k13 pro para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en apagar confirmamos con aceptar y ya tu teléfono está apagado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y